En las últimas horas, la Policía Nacional le ha dado detención a una serie de individuos que estarían involucrados en acciones ilícitas. Además, se continúa con la investigación en torno al caso del joven Gustavo Canahuati. Bueno, después de hechos lamentables que se han dado en los últimos días en el sector de la Riviera Hernández, la Policía Nacional está realizando fuertes operaciones, saturaciones, después de que han resultado este tipo de hechos lamentables. Hay sendas capturas en el sector de la Riviera Hernández, en donde particularmente a dos de ellos, después de que se ha conocido una muerte en el sector conocido como La Flor de Cuba, se detienen a dos jóvenes en posesión de un aparato celular. Trataron de quebrarlo al momento que la Policía Nacional los estaba requiriendo. En ese momento se ve claramente que han tomado la fotografía después de que han cometido el hecho criminal. Esto sería un efecto fundamental para poder determinar que verdaderamente ellos están vinculados a este hecho criminal y hay seis personas más de estos jóvenes que están para efectos de investigación porque se mantiene supuestamente la sospecha de que ellos han participado en otros hechos criminales. Bueno, en ese caso se mantiene esa comunicación vigente para poder determinar acciones que van más allá de mantener siempre esa hegemonía de trabajo y concluyentemente también que de una u otra manera pues el trabajo va muy avanzado. Para Noticia y les informó Eddie Andino.